El estado de Texas ejecutó a Marville Wilson, condenado por asesinato en 1998, pese a que la defensa alegó retraso mental del reo. La ejecución se produjo por medio de una inyección letal. A Wilson se le había declarado un coeficiente intelectual nueve puntos por debajo de los mínimos afectados.